Y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 y nos habíamos quedado en que estamos justo aquí y habíamos viajado a Brasil a Brasil Con la negrita pichera chapoeira y no sé qué mal A ver no sé qué pasa con la gente estamos ahí ¿Están peleando o sé qué? Bueno y estoy en Se Busca también ¿Estás ahí Rebeca? No hay poca cobertura ¿Puedes oírme? Bueno me alegro de ver que funciona Volveré a intentarlo cuando esté arriba ¿Qué le pasa a la gente? No puede pasar de un lado Tremendo espacio que tiene y caminan ahí al lado del pobre Desmond Ah bueno Es hora de hacer una misión nueva con Desmond Qué bonito mira qué bonito Si fuera un Assassin's Creed así tipo moderno se supone Sí o sí va a haber mucha gente que quiera algo así Pero me hubiera gustado que hubiera sido así de esta forma con este Tal vez no con las animaciones que estás viendo ahorita pero hubiera sido mucho mejor en ciertos aspectos Pero bueno Muy bien estamos aquí parece que va a haber una pelea o algo acá que dice Duris Luis Otavio Duris Guillerme Benancio Son ellos dos Un blanco y un negro Van a pelear Vamos a hacer la colita ¿Ya me recibes? Alto y claro ¿Cuál es el plan? Según nuestra información La mujer florero de un magnate lleva esta fuente de energía como brazalete Estamos tratando de localizar su posición Pero probablemente esté en la sala VIP del nivel superior del estadio Te avisaré cuando sepa más Necesito una entrada No hay tiempo para ser buenos Venga Róbasela a alguien ¿Qué? Vaya menuda faena Bueno Podrías tratar de colarte sin que te vea seguridad Mejor vamos a ir Sin que nos vea Nunca había robado la entrada Voy a probar si se puede robar Nunca lo había intentado A ver este mismo ¿Por quién le puedo robar? ¿No le puedo robar? ¿No que no? ¿A quién le puedo robar? Pues no me sale nadie Ah A eso ¿Y estos? No puedo dejar entrar sin un billete Señoras y señores No me parecen vigilantes normales Porque no lo son Son agentes de Abstergo Probablemente Cross está aquí Debes tener cuidado Oh sí Cárate Ven acá Eso es ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Toma Espera ¿Me puedo llevar este palito? No 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 Hay que ver No 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 Oh shit, nigga! Y esto es de Abstergo que hasta templarios en Brasil tienen, no? Tu objetivo está sin duda en la zona BIM. La entrada está al final de este corredor. Por si acaso cuando juegas en este modo con Desmond es como si jugaras en el modo difícil sin ningún... ...ninguna cosa de donde puedas darte cuenta de donde están las cosas, el lugar donde vas y todo eso. Escóndete, ya! Escóndete ya, coño! Me sigue buscando, uff! Malditos guardias! Váyanse, guardias, váyanse! La vista de águila que ayudaría, cuidado! Fantástico, al montar un control. Seguranda! Seguranda! Tengo que ir por allá, por los baños. Cuidado! ¡Aquí se va a segurarme! Despacio! No te separes de la multitud y no pasará nada. Hoy no busca una forma de rodearlo. Pero bueno, qué pasa con los meaderos de los estadios? Qué asco, a quién se le pudo ocurrir que eran una buena idea? Sirven para ahorrar tiempo y dinero. ¿Y dónde tienen los retretes? ¿Qué pasa si tengo que cagar? Ya, pues apaga el micrófono si lo haces, por favor. Jajajaja! Bueno, por suerte acá se pueden pasar fácilmente. Parece que estoy cerca. ¡Mierda! Los tienes encima. Tendrás que encontrar otro camino para pasar. Esto está más controlado. Vamos por aquí. ¡Hey! No! No. Si no. Como 끝�ó fuiste. No queríamos que se acwritten. Todo sucedió. No entiendo. Lo siento mucho. Sube ahí. ¡Súbete mucho! ¡Ele es mi hermano! ¡La burra de mi hermano! Caramba. ¡Hola! No sé qué está hablando de su hermano ¿Al otro lado? ¿Qué? ¿Al otro lado? ¿Qué quiere que pase? ¿Volando? No mames A ver Que guardia de canque Por algún lado se debe pasar Coge por el fondo Ven acá Silencio ahí Nadie vio nada Se desmayó y yo lo ayudé Ok Hay que se pelean ahí Mira, mira Entrada gratis Mira, mira Uy, lo tumbó Lo tumbó No, yo me entro a pelear Yo me entro a pelear Déjame a mí Yo entro, yo entro La mierda el pinche Vengo, está loco Está como salta como si nada Bueno, vámonos nomás Hay que pelean a estos locos La gente respawne de la nada Muy bien, yo estoy aquí Uy, qué fue Uy, aguanta Uy, qué pajero Que es este que enfrente de mí Me lanza la pistola Ven aquí ¿A dónde crees que va? ¿Dónde estás? Ven aquí Quítense, quítense Quítense Ven aquí Eso Rompe defensa Toma Puto Deja No Nada Nada Oye Aguanta La pistola no se vale Dos balazos Y ya estoy Fuera Está como le aguantó Dos balazos Primera vez Que me matan Con Desmond No mames Señal perdida Todavía Me sacaron Me sacaron Esos dos balazos Que no los vi No los vi No había visto El primero no vi Después el segundo Sí lo vi Pero no pude Cubrirme con otra persona Mi modo Vamos Ven aquí Ven acá Ven acá Mis amor Mis amor Desiviertas Me metí un poquillo Degrasal Ahí te voy Toma Toma negro Toma Toma Se murió Degracidad Se murió Toma 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 Mierda Párese 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 Y ya se murió Se le pegué al árbol Se murió Listo Alí está Me vieron Muévete Vale Dirígete al metro Adiós Tres de espera Nada Eso Adiós Ahí está cerrado Por acá Por donde subo Subo Sí Subo Yo creo No puedo subir ¿No puedo subir? ¿Por dónde voy? ¿Por el otro lado? Ah ¿Por acá? Ah Por aquí Metro Metro Hola Oh shit Oh shit Oh Aguanta Aquel encargado Oh 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 Mira Mira No me pueden parar Por acá Oh Shit No No Con pistola No Oh Au Chistoso Se creen No 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 Uy La bala hasta que rebote en la pared Como Eso 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 Es que la gente le vale vergas y le estoy matando a todo el mundo Quítese señora Llegué Llegué Uy El 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 Muy bien, muy bien, estamos bien, estamos bien. Podemos volver con Connor en cuanto estés listo, Desmond. Salvo que quieras conectar antes la fuente de energía. Tú decides. A ver, vamos a ir por la siguiente... La siguiente llave, ¿no? Cel de energía que le han dicho. Vamos a ir por el lugar acá que se abrió. Ya que el anterior hicimos así, vamos a ir entonces por la llave, ¿no? A ver, vamos a subir. A ver, bueno, ya se paró el... ¿Qué es un hecho? ¿Es fijo? ¿Inmutable? ¿Está seguro de su existencia y espera a ser descubierto? ¿O puede cambiarse? Aquí descubrimos la respuesta. Y pensamos que aquí tenemos la vida. Servían para ordenar. Para controlar. Para poseer. Pero pronto descubrimos otro uso. Cuando se sentaban sus jugados y se les ordenaba creer, sus pensamientos tomaban forma. Y los imaginados se volvían a creer. Ok. Ok. Si que mentes podían hacer desaparecer una pared o crear nada. ¿Qué podrían conseguir mil? Diez mil. O más. ¿Podríamos cambiar el consenso y borrar aquella amenaza? Decidimos mandar un artefacto al cielo donde pudiera iluminarnos a todos. Y entonces, se pronunciaría una frase. Ponnos la sal. De esta forma cambiaríamos el consenso. Salvaríamos el mundo. Pero eso nunca ocurrió. Mandamos una docena al cielo. Pero no había forma de controlarnos. De dirigir su rayo. De cautivar al mundo. De pronunciar las palabras. Aunque esto fue extraño y peligroso. Lo que intentamos después fue venir. Muy bien. Había hecho un corte. Bueno, en una parte. Imagínense que habían empezado a reventar cohetes. Y los perros empezaron a ladrar. No puedo creerlo. ¿Por qué siempre cada vez que grabo me pasan estas cosas? Bueno, ya. ¿Qué le voy a hacer? Pero sí. Sí, ladran los perros. No puedo creerlo. Pero ya, vámonos nomás en los miércoles y a los perros. Por eso me quedé callado y no hablé. Pero ya. A ver. Nuestro primer deseo fue viajar al pasado. Para poder cambiarlo. No encontramos cómo hacerlo. Pero el futuro. Podíamos mirar al futuro. Y así buscamos ver más allá de nosotros mismos. Y saber lo que iba a suceder. Primero miramos que nuestras obras darían sus frutos. Pero la respuesta siempre fue la misma. Así que nos dedicamos a otra cosa. Pero ella insistió. La que llamáis Minerva. Sí. Al final ella también dejó de mirar. Y empezó a hablar. Llamó a través del tiempo. Con la esperanza de que pudierais salvaros. Escondió mensajes donde nadie los encontrase. Salvo tú y los que estuvieran en este sitio. Es fascinante. Vale. Todo lo que queréis. A mí me harta. Las advertencias crípticas. Las amenazas. Decidnos ya lo que queréis. Ya lo hacen. Vimos allí a los gigantes. Nos sentimos como langostas ante ellos. Y ellos nos vieron de la misma forma. Imagina que le tuvieras que explicar todo esto a un niño de dos años o a una langosta. La voluntad de los dioses es inescrutable. Sí que lo es. Literalmente. Yo la maté, ¿sabes? Maté a Lucy. Fue el fruto, hijo. Fue aún. Vi lo que era ella. Lo que pasaría si la dejaba vivir. Podía haberme detenido. Es decir, que había una fuerza. Pero no estaba obligado. Yo lo elegí. Desmo. Lucy iba a traicionarnos y a llevar el fruto a Abstergo. Vi como lanzaban el satélite. Vi como lo activaban y después... Fracaso. Sea lo que sea lo que hay al otro lado de la puerta. Beneficia a Juno. Debemos tener cuidado. Y otra vez me quedé callado porque otro avión de shit pasó por mi casa. Pero ya que... Uy, ahí está Juno. Creo que era... Uy, no me acuerdo por dónde se iba. Ah... No me acuerdo. No me acuerdo. Creo que era por una de las habitaciones que se tenía que subir. Ah... No, para que no... Por algún lado de esto se tenía que subir. No me acuerdo por dónde. Creo que yo le di las vueltas. Sí, yo le di las vueltas. Ah, vale. Ah... No me acuerdo. No me acuerdo. Por dónde se iba. No me acuerdo. Por acá arriba. No. Sí, no. 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 No hay nada. Se subía por acá. Ah, acá. No. Está mal. No. Por aquí. No. Ah, por aquí era. Ah, era aquí abajo. Okey. Uh. Ah. No. Ah. Pensé que estaba más allá. No sé. A ver. Por aquí se sube. Eso es. Listo. Llegamos. Meto Lazy. A ver. Conectemos entonces. La cosa loca esta. Listo. Con eso se va a abrir ahora. Otra cosa. Ajá. No sé qué es esta. Pero se está acercando. Pero un poco más. Ok. Se está abriendo de estas cosas. Se abrió otra puerta. Ok. Listo. Con eso terminamos en esta. Así que vamos a ir. No sé por dónde se baja. No pues. Hola Akbar. Hola Akbar. Murió. Te lo digo en serio. Hay algo aquí abajo. ¿Ah? No seas boba. No lo sé. Tal vez estaban durmiendo o algo así. Y los despertamos. Con algún tipo de criogenización. O hibernación. A ver. ¿Cómo podemos saber qué demonios hacían aquí abajo? Trabajaron en distintas soluciones. Pero no funcionó ninguna. Pasando de una cosa a otra. Y después. No lo sé. En algún momento se marcharon. Tras el fin. Me pregunto cómo sería el mundo si lo hubieran conseguido. Me preocupa más cómo será si nosotros no lo conseguimos. Salvación. Encontraron una forma. Muy tarde para ellos. Pero no para vosotros. Señada. Para protegerla. Pero ahora bloquea tu camino. Encuentra la llave. El pasado te lo dirá. Ah, por eso está que le dicen encuentre la llave. Ok, muy bien. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Porque bueno, aparte de la misión de Desmond. Justo que hemos hecho. Se ha demorado un montón. Y todo esto. Así que. Bueno, espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 3. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Chao, chao. Yo continuaré con Connor después. Nos vemos. Chao.